Música Vinimos a esta tablada a entrevistar a Liliana Rodríguez Música Bueno, en el año 99-2000, ya como para finalizar mi carrera, pasé de San Miguel a los Andes como jugadora y también como ayudante de campo. Fue una experiencia muy buena, donde el técnico me daba la responsabilidad de manejar todo lo que era la defensa. Y bueno, y asistir a reuniones del club, o sea, ya era una experiencia distinta, era un salto ya de jugadora a pertenecer a un cuerpo técnico. Así que, fueron pocos meses, pero bueno, fue muy gratificante y muy lindo, muy instructivo para mí. Porque ya estaba mirando desde otro lado el campo de juego. Así que bueno, fue muy bueno, fue muy lindo. Música